Sí, a Pedro lo vimos hace un ratito. Atención porque se está anunciando la entrada. Atención. Pero no lo he visto en pantalla, pero lo alcancé a distinguir. Atención compañeros. Seis meses que no pisaba la República Dominicana. Y en este momento, señores, en este estadio quisque ya han presentado David Ortiz, David Ortiz, David Ortiz, la sorpresa. Ahí está. Seis meses que no pisaba la República Dominicana. El Big Papi, uno de los grandes batallos dominicanos de la historia. Ahí está, ahí está. Y otra vez tengo que decir, uno de los grandes dominicanos de siempre. Ahí va David Ortiz por primera vez ante el pueblo dominicano luego de los sucesos que todos conocemos. Y acá el pueblo dominicano en una oportunidad de ver de nuevo en el terreno a esta figura súper especial, súper querida. El Big Papi, David Ortiz, ha regresado a su tierra. A su estadio, a su gente. ¿Me escuchan compañeros? ¿Me escuchan? Sí, sí. Estamos ahora en el home plate intentando entrar acá a ver si le sacamos unas palabras al Big Papi. La sorpresa de la noche, señores, la sorpresa de la tarde. David Ortiz. Vamos a ver si logramos sacarle unas palabras a David Ortiz en esta tarde. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos intentando sacarle. Sí, ya estaba bien el terreno. Sí, señor. Yo estoy metido aquí entre ellos. Lo está presentando Joel López. Vamos hacia la lomita. Vamos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante, Abelino, adelante. Cuéntame, sí, estoy aquí. Estoy cerca de él. Voy a ver si le puedo sacar unas palabras. Vamos al Mount ahora. Quieren que la foto ya desde un nivel más alto pueda verse mejor. David Ortiz, que está saludando a sus compañeros. Saben que es muy carismático, muy amigo de todo el pueblo dominicano. Saludando a cada uno de sus compañeros está el Big Papi David Ortiz. Señores, historia pura. A mí se me eriza la piel. Yo, como fanático del béisbol desde niño y fanático de los Leones de Escogido, David Ortiz, señores, es un ídolo para todo un país. Seis meses que no pisaba la República Dominicana. Y miren lo que tuvo que suceder para que llegara aquí a la República Dominicana. Ahí te vemos, ahí te vemos, Abelino. Adelante, Abelino. Ahí está, sí, señor. Aquí viene David Ortiz. Aquí está David Ortiz, sí, señor. Estamos con David Ortiz. Entra. Vamos a ver. Entré, 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 entré. Albert me está sacando, pero vamos a ver, vamos a ver. Dile que estamos en vivo, David. Sí, sí, ahora. Dame un segundito que está saludando a Juan Marichal en estos momentos. El astro Juan Marichal. El saludo, el abrazo. Sí. Papi, te ve muy atrás. Entra, Abelino. Dile a Juan. Papi, por favor. Papi, estamos en vivo, papi. Un saludo. Un saludo. Estamos en vivo en CDN Sports Max. Un saludo a toda mi gente. Muchas bendiciones. Gracias a Dios por tenerme aquí. Papi, muchísimas gracias por estar aquí con el día. En el día de hoy. Eres un orgullo para la República Dominicana. Gracias, mi hermano. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Señores, el Big Papi. Ahí tuvieron las palabras. En vivo para CDN Sports Max. Usted lo vio aquí en la Casa de Campeones. Las palabras de David Ortiz. Por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, compartiendo. Ustedes saben que sin nada se puede en esta vida. Le quiero dar gracias a Dios nuevamente por unirlo a todos ustedes, mi gente dominicana y de muchos países, en oraciones para mi recuperación. Les deseo un gran aplauso a ustedes. Gracias a ustedes. Por eso estamos aquí. Gracias a mi colega. Todos esos jugadores de Grandes Ligas. Todos esos muchachos que están ahí. Gracias a ellos porque durante mi proceso me apoyaron. Estuvieron ahí activos conmigo todo el tiempo. Saben que somos una familia y los quiero mucho. Ya ustedes saben. Y por último, esta actividad. Ustedes saben que yo soy un fiel seguidor de apoyar a los niños a desarrollarse, ayudarlos a desarrollarse. Y estas actividades tienen que ser más continuas porque la niñez dominicana necesita avanzar. Es el futuro de nosotros. Y yo entiendo que Dios nos usa como instrumento para poder ayudar al prójimo, a esos niños que lo necesitan. Aquí ando con los niños de mi fundación, una gran parte de ellos. Niños que le hemos operado su corazón ya, que tienen una vida normal. Y eso es algo que me llena a mí de mucho regocijo y mucho orgullo. Que viva papá Dios y que viva la República Dominicana. Señoras y señores, David Ortiz. Dándole viva a la República Dominicana, a nuestro pueblo, a la hospitalaria República Dominicana. El grande. Qué momento, sin duda. Un momento histórico con todo lo que David significa, con todo el impacto de la lamentable noticia alrededor de David hace unos meses. Y hoy verlo aquí en salud, presentándose en un escenario tan natural para él como este Estadio Quisqueya, un escenario de muchas de sus grandes hazañas. De ese bate que puso a temer a todo el mundo en la Liga Dominicana de Béisbol antes de hacer lo propio, hacer lo mismo en el Béisbol de Grandes Ligas.